Vamos a hacer... Oiga... 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 ¿Qué me hago? ¿Está bien? ¿Está bien? El baileño del San Isidro de Mazatepec Estos chiquitines con gran talento desde el San Isidro de Mazatepec les damos la más cordial bienvenida son ustedes, son los artistas Gracias al maestro Anthony que también está aquí dirigiendo a estos pequeñines con gran talento. Que se escuche, por favor, un aplauso más fuerte para el ballet de San Isidro, Mazatepec. Gracias por estar en Teperuaje. Son ustedes bienvenidos y están en su casa. El maestro Anthony, gracias por su gran colaboración. Y así bailan estos chiquitines. ¡El aplauso, Madre Ojo! Tienen preparado un número especial, como pueden ver. Así que, igual maestro Anthony, gracias por su colaboración. Y aquí todo el mundo observando la participación del ballet de San Isidro, Mazatepec. ¡El aplauso caloroso! ¡El aplauso caloroso! Y aquí todo el mundo observando la participación del ballet de San Isidro, Mazatepec. Y aquí todo el mundo observando la participación del ballet de San Isidro, Mazatepec. Y aquí todo el día de San Isidro. ¡Que se unen al grupo para tener su participación! ¡Gracias! 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 Cuando pensamos en México nos representamos en sus imágenes ciudades y pueblos mares y su gente sus frutos sus flores sus canciones y su música en la red de San Isidro Mazatepé